Hola amigos, buenos días. Hoy no me va a pillar el toro. Hoy ante el detalle voy a grabar el vídeo. Bien, hoy el truquito de hoy, día que estamos ya, a 20, ya quedan 10 días nada más. Y la gamba. Bien, a lo que iba. El truque de hoy es también conocido. Lo he subido en alguna ocasión y es un truco que más o menos la gente conoce. Pero bueno, ahí va. Yo lo hago con toda la buena intención. Bien, entonces es utilizando esto que prácticamente todos tenemos en casa. Prácticamente todo el mundo tenemos en casa una de estas. ¿Y para qué sirve? Para innumerables, para hacer trampas, para arrelar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo compro de este del más finito. O uno un poquito más gordo también serviría. Y entonces lo que hago es, estos gorros que son indomables y que se llevan por la calle de la madura. Entonces yo le meto el hilo, este hilo, por la costura de fuera. Y entonces, ¿qué se consigue con esto? Se consigue con esto, pues, que le pueda dar la forma que te dé la gana al sombrero. Ponerla hacia arriba, hacia abajo, para pegártelo atrás para dormir, para lo que quieras. ¿Vale? Subirte las alas, ponerte las rectas, esta ponerla más. Depende del sol, ¿veis? A lo australiano, como queráis. Y le dais una forma, la que os guste. Tiene el inconveniente de que a la hora de guardártelo y demás, pues, si lo dobla mucho y tal, pues, coge una forma ahí que no queda bien. Pero vamos, para llevarlo y tal, queda muy bien. No solo con los chambergos, incluso con cualquier sombrero que, este, por ejemplo, era un sombrero plano, al que yo le metí, tiene una pequeña costura, como veis, ahí, y aquí lleva el hilo, por aquí dentro, ¿vale? Con lo que, del mismo modo, te lo pones como te guste, más alto, más bajo, le abres las cierras. Y yo lo tengo así, pues, para los días del sol, por aquí, que voy a las dunas y tal, pues, me gusta llevarme este tipo de sombrero, porque es muy frasquito, te cubre el cuello, porque lo llevo abajo del todo, todo lo bajo que puedo. No te choca con la mochila, porque lo llevas completamente pegado al cuello, y te hace mucha visera. Y no queda mal. Tengo ya un poquito, tengo que mirar a ver cómo limpiarlo, porque es de palmera. Este está hecho en elche, aquí al lado. Y está hecho con palmera, y no sé muy bien cómo limpiarlo, porque el sudor mancha mucho. Y entonces voy a buscar algún sistema en internet, a ver si encuentro cómo limpiar. Y queda un sombrero bien bonito, al que le guste este tipo de movidas. Y prácticamente lo podéis hacer con casi cualquier sombrero. Pero lo más práctico es para este tipo de sombreros, que son, va, uno lleva unas pintas de colgado, que lo flipas. Y nada, repito, es un truco muy antiguo. Lo he visto bastantes veces por ahí. Yo lo saqué también hace, pero un montonazo de tiempo. Y funciona muy bien. Aparte de que llevando eso ahí, si alguna vez necesitases arreglar cualquier cosa, igual que lo has metido, lo puedes sacar. Cogerla, porque yo no lo, lo meto y le doy un poquito de más para, lo he hecho para adelante, lo he hecho para atrás. Y con la, y con la Leatherman o lo que sea, lo que llevéis, lo sacáis y ya tenéis alambre para arreglar. Luego llegáis a casa, le ponéis más alambre otra vez al sombrero y lleváis ahí un excedente, un trocito que llevará un metro aproximadamente, que te da para una trampa, para arreglar un, que te digo yo, un pasador que se te ha roto de cualquier herramienta. Lo que sea, lo que sea, atar para hacerte un cilindro, para hacerte un trípode, yo que sé. Yo que sé, se te rompe el este de la cámara, la sujetas, podemos hacer mil cosas con el alambre. El alambre es interesante llevar siempre, siempre un poquito de alambre en nuestro equipo. Yo sé que todos lo lleváis. Pero si un día vas paseando con tu sombrero y te pasa algo y no llevas en el equipo tal, pues en el sombrero sabéis que lleváis un poquito, un excedente, un metrito, un metro y medio de alambre galvanizado. Bueno amigos, pues nada, ya nos vemos mañana en, como digo siempre, otro excitante vídeo. Sigo quejándome, me vais a oír quejarme, porque es que no me ve ya ni mi mujer, y quiero que no paséis tanto de mí. O sea, yo que paséis de los 30 vídeos, que paséis 8 o 9, pero que paséis totalmente y luego digáis, no, no, yo veo las estadísticas. Yo tengo un este, un app que me bajé de YouTube, que me dan de tal, y lo miro y veo las estadísticas. Y estoy intentando que me den nombres y apellidos para llamaros personalmente y deciros hoy, ¿qué pasa? Que no me has visto. Luego os quejáis, luego os quejáis. Ah, que no sé qué, que tienes que hacer más vídeos. ¿Más vídeos para qué? Si no me ve nadie. O voy al monte y hago no sé qué, el sombrero, y me dices, oh, qué chulo el sombrero, ¿cómo le das esa forma? Ah, amigo, ¿cómo le doy esa forma? Si es que no has visto mis vídeos. O sea, yo estoy al loro de todo. Yo parece que soy tonto y que estoy mayor y tal, pero no. Venga, amigo, es broma todo, ¿eh? Estoy muy contento con el producto de esto, me veis un montón, casi 1.200, 1.300, 1.500 en los vídeos casi diarios, es una barbaridad. O sea, que estoy de broma, no me lo toméis a mal, pero mira, en verano hace calor, que os gaste una bromita tampoco pasa nada. Venga, amigos, hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.